Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en... El Higiene Mi Desino en Moto Así es amigos, y aquí estamos abriendo este nuevo video tomando unos matecitos adentro, allá se ve la nena que anda por ahí atrás y tenemos algunas cositas que estamos compartiendo ahora con el mate y tienen que ver con la provincia de Córdoba, como puede ser el maniquín que se hace en la localidad de General Cabrera que está acá a unos 50 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto donde estamos en este momento grabando este video ¿Qué más tenemos Luz? Las famosas caras sucias, pero estas son blancas Caras sucias de azúcar blanca, que son obviamente del gallo Claudio Vaya un abrazo para el gallo Claudio y para todos los amigos de ahí Bueno, arrancamos este video y venimos de caminar le hemos dado bastante duro a la caminata les contamos que fuimos a los museos y estaban todos cerrados Salimos con los horarios extraños salimos a la mañana muy temprano pensando que iban a estar abiertos de mañana pero no es así aparentemente abren a partir de las 6 de la tarde así que bueno, igual nos dimos un buen gusto de comer cerquita del Andino que es un lugar muy verde y muy lindo dormir una siesta ahí bajo los árboles estuvo espectacular Muy lindo, la verdad que sí, muy lindo y estamos destrozados caminamos muchísimo porque a la nena la dejamos ahí a descansar hoy le tocaba subir a descanso así que bueno, nada, a tomar unos matecitos y veremos si vamos más tarde a los museos Totalmente, así que bueno, les dejamos algunas imágenes que fuimos tomando tanto en el Museo Histórico Regional como también en el Museo del Riel que está en el Andino en la propia estación del Andino van a encontrar el Museo del Riel ahí hicimos algunas tomas que son las siguientes ¡Gracias! 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 Finalmente aquí estamos amigos hemos insistido y perseverado volvimos al museo pero está cerrado no sé si se me ve porque estoy media oscurita así que está cerrado y bueno, queríamos entrar porque tenía varias cosas pero no tiene acá tenemos mejor iluminación acá está mejor iluminación, está bien no está abierto, así que bueno se ve muy bonito de afuera lindas luces, lindos colores nos quedamos con las ganas de conocer el museo aquí en Río Puerto exactamente así que bueno, van a ver solamente lo que fuimos a ver en el Andino en el Museo del Andino sí, que ya salió, eso que pudieron ver ahí en el video tomamos esas imágenes los invitamos a todos a que visiten museos conozcan y ahí abajo en la descripción del video vamos a dejar la dirección y vamos a mandar un correo electrónico o algo para averiguar qué día se está abierto y ojalá mientras estemos aquí en Río Puerto podamos venir a conocer y mostrárselos por dentro vamos a ver qué onda así que bueno, millones de gracias por estar ahí millones de gracias por visualizar este canal totalmente, no olviden de suscribirse activar la campanita que eso nos ayuda un montón a todos los viajeros desde aquí les mandamos un enorme abrazo ¿qué falta? buena vida y muy buenas rutas gracias 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 Gracias.